Señoras y señores, el Benchiblanco, Ulpiano Vergara, inspirado está por cortesía de Seco Herderano, el espíritu de Panamá, una canción que nace entonces en lo más profundo del corazón, del hombre de Capira, Toti Sedeño, cuando la misma se titula ¡Quiero! Para que la gocen, el amigo José Gallardo, la señora maravillosa. ¡Ay, compadre, ¿cómo está? Quiero hablar con usted, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Tomemos unos tragos, yo quiero emborracharme porque me estoy muriendo. Es por mi mujer, la dueña de mi vida, la dueña de mi alma. Me ha causado una herida, cuando más la quería, me apúñalo la espalda. ¡Ay, compadre, ¿cómo está? ¡Ay, señor! ¡Ay, compadre, ¿cómo está? Quiero hablar con usted, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Tomemos unos tragos, yo quiero emborracharme porque me estoy muriendo. Decía que era mi amor, decía que me amaba, todo era una mentira. Hoy de mi corazón, solo queda en mi casa, acabo con mi vida. Ella no me quiere, ella tiene otro amor, la luna ya no brilla, ya no calienta el sol, como un juego de azar. Así fue nuestro amor, donde ella ganó, y yo fui el perdedor. Ella no me quiere, ella tiene otro amor, la luna ya no brilla, ya no calienta el sol, como un juego de azar. Así fue nuestro amor, donde ella ganó, y yo fui el perdedor. Por eso quiero olvidarla, sacarla de mí, para que mi pecho no sepa dolor, le di toda la confianza y para que mi pecho no sepa dolor. No tenías que haber hecho. Por eso quiero olvidarla, sacarla de mí, para que mi pecho no sepa dolor, le di toda la confianza y para que mi pecho no sepa dolor. Quiero olvidarla, no vale la pena, quiero olvidarla porque es traccionera, quiero olvidarla, dame otra botella, porque no quiero sufrir más por ella. Quiero olvidarla, no vale la pena, quiero olvidarla porque es traccionera, quiero olvidarla, dame otra botella, porque no quiero sufrir más por ella. Quiero olvidarla, quiero olvidarla, quiero olvidarla porque es traccionera, quiero olvidarla, quiero olvidarla, quiero olvidarla, no vale la pena. ¡Ay, compa! ¡Ay, qué grito! ¡Ay, compa! No olvídala, compadre, no olvídala, no olvídala, no olvídala, no olvídala, no vale la pena. ¡Ey! El busco de la consorcio. ¡Siga, reja, reja! ¡Sí, se vio!